¿Por qué estás llorando? Ah, dígame por qué estás llorando. Por la emoción, porque desde que me gradué estoy aquí y he luchado por este hospital junto con el director, con la San Alcén, porque hemos formado un equipo excelente de trabajo internamente por nuestro pro y nuestro contra, pero gracias a Dios llegó el amor yo que necesitamos y vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias que más bonito y operativo, no solo bonito, sino funcional.